Voy a contarle una historia de lo que me pasó De una niñita linda que al final me dejó Aquella noche la pasamos, supe que caliente Yo que partamos con dos huevitas que tenían dos suplentes Aquella noche la pasamos, supe que caliente Nos empatamos con dos huevitas que tenían dos suplentes Ay, 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 pero qué cosa Pero qué cosa más grande Más que nos empatamos, que no se les posa Me toca a mí ver su placente La vi con tremenda goza de él y le dije que nena linda Vamos hasta afuera, nos fuimos por un lugar donde le va que muela Mirando si era loca, no creía ni su abuela En ese lugar ella me calentó y me dijo por dos ratos Esto se acabó, dio la media vuelta y ella se marchó Y entonces caballero, como que oró Que la noche la pasamos, supe que caliente Supe que caliente Nos empatamos con dos huevitas que tenían dos suplentes No se empató, caballero Ay, 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 pero qué cosa Pero qué cosa más grande Más que nos empatamos, que se les posa Aquella noche la pasamos con tremendo noche Nos empatamos con una niña linda Que tenía coche Ella se fue y al final me dejó Pero ella no sabe Que a qué mando yo De que manda soy yo Que la noche la pasamos, supe que caliente Supe que caliente Nos empatamos con dos huevitas que tenían dos suplentes Los 50 caballeros Ay, 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 pero qué cosa Pero qué cosa más grande Más que nos empatamos con una niña linda Conmigo ya no vuelvas Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Porque tú eres muy interesada A mí me encanta el dinero Sube, sube, sube Conmigo ya no vuelvas Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Porque eres muy interesada No me gusta Canta el dinero Conmigo ya no vuelvas Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Porque tú eres muy interesada Porque tú me gusta Canta el dinero Conmigo ni na' más A mí me encanta el dinero Ay, 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 ay Pero te encanta mi sabor Mi sabor Por eso ahora yo mismo mamita Te juro Yo te voy a dar dolor Ehhh, caos Conmigo ya no vuelvas Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Porque tú eres muy interesada Porque tú no me gustas Porque ya no te quiero Canta el dinero Conmigo ya no vuelvas Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Tú eres muy interesada Canta el dinero Directamente desde el laboratorio Richard Music Record DJ Robert Tú eres una amenaza Mira Emerson ha llamado este año Se hace el dueño de la casa En la farándula de reggaeton Ernesto y José Esto es más que un cañón Te quedaste con tu papi Te cae a mojir mojón Sé que te molestes 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 Te molestes